Buenos días en Monagas, iniciamos esta semana desde el terminal de Maturín, donde más de 40.000 personas se movilizaron a través de estas instalaciones con motivo de la zafra de carnavales. El alcalde Warner Jiménez indicó que para el día de hoy más de 20.000 ya han retornado a sus hogares y para garantizar el regreso seguro más de 24 funcionarios estarán en estas instalaciones resguardando la integridad de propios y visitantes. Además, recomendó a las personas que aún no han viajado llegar a estas instalaciones con más de dos horas de anticipación debido al déficit de unidades que presentan. Es la información desde Monagas para Noticiero Benevisión, Vexi Betancur, TV Plus.